El premio consiste, muchachos pongan atención, el premio consiste aquel caballero que pesque la liga soltero, viudo, casado, divorciado, dejado, abandonado y pesque la liga, tiene derecho a un segundo frente, con todos los gastos pagados Se ve, se siente, Miguel la Presidente, se ve, se siente, Miguel la Presidente Listo Miguel, a la de una Mira, espérame, espérame, espérame Veo algunos tíos que se están formando, algunos primos casados Lalo, Lalo, ¿dónde está Lalo? ¿Quién es Lalo? Ahí menos Lalo, ahí Sergio, eh, pero trae premio Lalo, trae premio, la liga trae premio No hombre, te vas a ganar, te vas a ganar un segundo frente con todos los gastos pagados Nunca faltan los tíos, señor, señor, ¿quiere cambiar de modelo? Señor, ¿quiere cambiar de modelo? Dos, ya tienes No se vale No, es otra, señor Le vamos a decir a la prima Lacho, 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 Lacho A ver una Lacho, vea Lacho, ¿dónde está Lacho? Aquí está Lacho Vente Lacho René, Pip Pip, ¿dónde está? Pip Victorino Victorino ¿Vienes o te traigo besos? Ahí voy Ahí voy Carlos Carlos ¿Dónde está Carlos? Nomás hay una liga Christopher Christopher Repárteles un pedacito de Christopher, René René Ven, claridad Llega ya, avanece Una beita nora Te va a dar un Hablando Y sag Isak Juno, 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 Juno Amo al matón, con la niña 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 ¿Y qué quieres si va a comer? Ya, si no estamos en el pan norte, me... ¡Que locos! Amo al matón ¿Y qué quieres si va a comer? A ver, las manos arriba, por favor A la de una Más arriba las manos Ahora de un lado a otro Alabaría, alabaría ¡A la de dos! ¿Sí? ¿Sí? Ahí mero, espérate, espérate Yo te digo... Ahí mero, ahí Una, aquí, aquí, mira No importa, no importa Mira, aquí, aquí Levanta tus brazos Abre la boca A la de una A la de dos Y a la de tres A la de dos Yo los di Todos dijeron, vamos a hacernos un lado para que le caiga el agua Yo los di Oye, pero mira, mínimo era agua Amarilla, pero era Lo que pasa es que quiere venganza El novio quiere que cuente la novia 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 Comadre Allá la cámara Que quede grabado Esto que vas a decir va a quedar grabado Porque las chicas que mandan en su casa Quedamos que tú vas a mandar en tu casa Las chicas que mandan en su casa Saben hacer tortillas de harina No No saben hacer tortillas ¿Qué es eso? ¿Mamá? ¿No saben de qué son las tortillas de harina? Se le quema la marucha Tendrás que aprender a hacer tortillas de harina ¿Ok? Cuéntale Con voz fuerte y dominante Una Dos Tres Te acabas de meter en un gran problema Cuéntale otra vez Que sepa quién manda en la casa Una Una Tres Mira, una te la pasamos Dos ¿Cómo ves? Ya Sí Cuéntale Una Dos Tres El mojado Se la llevó El mojado No se vayan No se vayan Para la foto No se vayan Para la foto Chicos No se me vayan